¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué venimos? ¿A divertirnos? ¿A evadirnos? ¿A preguntarnos? ¿Qué buscamos? ¿El origen? ¿Cuál es el origen? Una de las preguntas de la filosofía es la pregunta por el origen, por el porqué de todas las cosas. La filosofía se pregunta y cada vez que se responde se vuelve a preguntar. Y por eso hasta podríamos preguntarnos, ¿Qué sucedería si no hubiera origen? La pregunta por el origen nos lleva al origen de la pregunta. ¿Cómo nace la filosofía? La filosofía termina siendo solo una mera curiosidad intelectual ¿O se convierte en una forma real de transformar nuestras vidas? Soy Darío Steinschreiber y voy a leer un poema de Bertolt Brecht llamado Preguntas de un obrero que lee ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿Y Babilonia destruida tantas veces? ¿Quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albaniles la noche que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba Los que se hundían, gritaban, llamando a sus esclavos El joven Alejandro conquistó la India ¿Él solo? César derrotó a los galos ¿No llevaba ni siquiera un cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida ¿Nadie más lloró? Federico II venció en la guerra de los siete años ¿Quién venció, además de él? Cada página, una victoria ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada diez años, un gran hombre ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias Tantas preguntas Tantas cortes? Tantas Slowly Ecgic Tantas Casi fan Tantas Gracias.